Bueno, es que hay algunos que dicen que toda la ley no se hizo nueva como se ha pretendido manejar. Lo que sí es cierto, ha habido una apertura por el Poder Ejecutivo para enriquecer con una serie de datos, de elementos muy importantes, desde el nombre de la ley, que dice lo que pretende, que es una ley de derechos de niñas y niños, causaba un poco de ruido el tema de llamarle una ley de protección, el tema de los derechos, qué con el órgano rector, con el secretario técnico, qué va a pasar con los centros asistenciales. Entonces, ha sido un trabajo conjunto que debemos de emitir la apertura, tomando en cuenta que México tenía una omisión de más de 24 años y que a partir de un acuerdo que tuvo con UNICEF no había habido ningún elemento para poder regular una ley tan necesaria de una población de casi 40 millones de niñas. Senador, ¿qué le parece si vamos a los puntos principales de esta ley? Y quisiera que quiera más especial énfasis en estos temas que han preocupado a la sociedad, como es el bullying, como es el tema de los niños poblantes, como es también de los albergues, que no tienen protección y de repente nos enteramos de casitas del sur, usted recordará, fue en el 2008, el 2007-2008, no pasaba nada, nos acabamos de enterar con el de Guanajuato, el de Mamá Rosa, no teníamos ley, ¿cuáles son los puntos principales? Bueno, son muchos los puntos principales. Iniciaste, que causa un poco de ruido en el hecho de qué va a pasar con los medios de comunicación y el uso de imagen, del dicho de una niña y un niño. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con su identidad, con su privacidad, pero hay que decirlo, es una línea muy delgada entre la libertad de expresión y los derechos de niñas y niños. Este trabajo hasta ahorita no ha acabado, tiene especial cuidado, porque se ha generado un ruido alrededor de la ley diciendo que es una ley gordaza, que no permite a los medios de comunicación, va a haber toda una serie de medidas que va a permitir cuidar los derechos de las niñas y niños. Por otro lado, hay que decirlo también y subrealizar, la ley no es anti-bullying, porque se estuvo manejando que era una ley con ese propósito, nada más alejado de la verdad, lo que se pretende es una ley de cinco capítulos que habla de derechos, que habla de un órgano especializado, que habla de los centros asistenciales, y me voy a parar ahí un poco, los centros asistenciales no tenemos un registro, ¿quién los revisa? ¿Qué pasa adentro? ¿Qué son? Estancias, guarderías, custodios, ¿qué pasa? Lo más difícil que han vivido niñas y niños es que desde los cero hasta los 21 años han vivido en un centro asistencial que sí, pero que a nadie le interesa, cuando uno de sus derechos es vivir en familia, vivir en familia, el hogar más humilde siempre estará por encima de un centro asistencial, porque en ese hogar se dan otros factores, que no sea solamente techo, custodia, como se ha venido dando en algunos centros asistenciales, no lo son todos, hoy, ¿qué se pretende? Un registro, una revisión, protocolos de atención, mecanismos, y no institucionalizar la estancia de niñas y niños adolescentes, pensando que eso es donde deben de quedar los niños, que son abandonados, que son víctimas de violencia, o cualquiera situación. La regularización de estos sellos, pero déjeme regresarme al tema de bullying, dicen que no es una ley anti-bullying, y muchas de las críticas que se vean es que se estaba criminalizando al tema de prevención de violencia, a lo que me refiero es que a los padres de familia, a los maestros que cometieran algún abuso hasta cárcel, se iba a llevar, entonces explíquenos exactamente en esto cómo se protege a los niños. No, esta legislación está separada, hay un programa ya especial del gobierno federal, esto son reglas generales, es una ley marco, no entra a la especificación, lo que habla es de los derechos que tienen de vivir, de educación, pero de vivir sin violencia. No entramos a las especificaciones completas porque no se trata de, en esta ley, no tiene este propósito. ¿Qué propósito tiene? Es de marcar puntos de derechos y principios que puedan tener a salvo la vida de niñas y niños. No es el tema del bullying, se trata en la parte educativa, pero no tan específico. ¿Qué te dice que la parte educativa sobre el tema? Empezando por el derecho que tiene a una educación y a vivir en paz y a vivir sin violencia. Es más que suficiente para que de ahí se pueda descolgar la otra parte que se está atendiendo, especialmente en la Secretaría de Educación Pública con este programa que se ha echado a andar para parar la violencia en las escuelas de los niños. En esta no, es solamente la garantía, el derecho que tienen las niñas y los niños. ¿Quién más entonces tiene? Tiene un sistema, tiene un plan de trabajo, pero el sistema tiene una cualidad muy importante que va a ser presidida por el Presidente de la República. Lo que nosotros, lo que estamos buscando es que cada año, mínimamente cada año, se pueda decir a los y las mexicanas la situación de las niñas y los niños. ¿Cómo están? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Si hemos podido revertir la violencia en contra de ellos, pues ese es un elemento muy importante. Pero además hay un secretariado técnico, una parte ejecutiva, donde estará Gobernación, Cedesol, la Secretaría de Trabajo, pero también los órganos autónomos como la CNDH, el IFETEL a propósito de los temas de comunicación, lo que será posteriormente la Fiscalía de la República, participa con el DIF, participa el DIF, participa la sociedad civil. ¿Qué estamos buscando en el DIF? Darle, intentamos, porque todavía yo no quisiera dar por un hecho esto, porque falta bastante discusión. La idea más importante es poner al DIF en el nivel que le corresponde. El DIF es una institución que tiene ganada una calidad moral. Te pongo un ejemplo, hemos creado muchas instituciones alrededor, desagregamos el INAPAM y el anciano regresa al DIF. Creamos los institutos de las mujeres con presupuesto y demás, pero la mujer que es violentada en una comunidad, lo primero que dice es, voy al DIF. ¿Qué le pasa al DIF? No tiene facultades, no tiene dinero, no tiene dientes para poder resolver la problemática que tiene. Oye, el DIF tendrá un mejor estatus, estamos intentando esto que no se dé por un hecho, de regularizar, sacarlo del área de salud, hacer un órgano autónomo, un órgano descentralizado, de tal manera que pueda tener facultades propias y que no solamente sea lo que siempre se ha llamado la cara humana del gobierno, los buenos deseos, porque creo que el resultado que los sistemas DIF han dado ha sido importantísimo. Y no te lo digo de oída, yo fui casi 10 años directora del DIF y pude ver cómo sin dinero los DIF caminan, cómo sin dinero pueden hacer muchas cosas que corresponderían a otras áreas. Bueno, hoy es el momento que el sistema DIF tenga esa mayoría de edad y esa atención que se requiere presupuestal. ¿Y en UNED ya teníamos esta iniciativa aprobada? ¿Cuál es el proceso? Lo que está dibujado en este momento es que el día de hoy entreguemos físicamente un documento del DIF se debe decir. De tal manera que si hubiera algo todavía por atender, porque hemos tenido jornadas muy largas, pero muy productivas. Entonces estamos pensando que el día de mañana pudiéramos discutirlo en comisión y muy probablemente, aclaro, porque somos seis presidentes, el lunes pudiéramos llevarlo a pleno. De tal manera que si el jueves discutimos se diera primera lectura y luego el próximo lunes poder ya discutir en lo particular, la segunda en particular, y ya la votación correspondiente. Senadora, le voy a hacer muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, muy buenos días.